Quiero seguir alentando a la comunidad para que se... Aquí tengo en mis manos los diplomas que recibirán cada una de ustedes por haber concluido con este curso y pasar a las oficinas del BIMP en el momento que ustedes puedan aquí estar sus diplomas para estar a las de ustedes. Y pues muchas felicidades nuevamente. A continuación vamos a escuchar el testimonio de la lucha serena de Jasmina Pilar Valle que es compartida con nosotros de su experiencia de este curso. Adelante por favor. Para el gobierno de Escobedo, para nosotros, para el DIF, es importantísimo que se mejore toda esta calidad de vida de cada una de ustedes. Entonces, de veras, yo quiero felicitar, sería imposible nombrar a las 100 que están ahorita conectadas de las 150 que tomaron el curso.